¡Gitana! ¡Gitana mía! ¡Gitana mía, por favor! No me dejas ni respirar Vos me estás dando mala vida ¿Qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué te trato tan bien cuando vos me hablas? ¡Gitana mía, mi corazón! ¿Qué estás sufriendo? ¡Gitana mía, por favor! ¡Sufriendo malnutrición! Vos me estás dando mala vida Vos me estás dando mala vida ¡Gitana mía, por lo menos date cuenta! ¡Gitana mía, por favor! 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 Mi corazón